Museo Thyssen-Bornemitsa. Adriáen Tomatz Key. Guillermo I, príncipe de Orange, llamado el Taciturno. Existen pocos datos del autor de este cuadro, activo como retratista en la ciudad de Amberes durante la segunda mitad de siglo y en cuya obra se detectan influjos de William Key y Antonio Moro. En el momento en que Key pinta el retrato, los Países Bajos del Norte están en plena sublevación frente al dominio español y su rey Felipe II. Iniciada en 1566 por Guillermo de Orange, la confrontación duraría casi un siglo hasta que en 1648, con la paz de la Haya, España reconoce la independencia de la Nueva República de Holanda. Guillermo de Orange participó en 1579, año en que está fechado este retrato, parte superior izquierda, en la formación de la Unión de Utrecht, en la que los Países Bajos del Norte se declaran calvinistas, provocando la división confesional. Ese mismo año publica su Apología, los cargos contra el gobierno de los españoles y origen de la leyenda negra. Felipe II ve en el príncipe un serio enemigo para sus aspiraciones imperialistas y religiosas, y en 1584 es asesinado. El retrato nos presenta, pues, al personaje en un momento crucial de su vida, a la edad de cuarenta y seis años. Con el naturalismo propio de la pintura del norte, el artista nos lo muestra con una visión objetiva, carente de toda idealización. El rostro curtido, de arrugas marcadas y nariz grande, dirige su mirada al espectador, recurso habitual en la época para dar al retrato un mayor realismo. El trazo es nítido, y el dibujo desempeña un importante papel en la definición de las formas, sin olvidar las gradaciones tonales de la piel. El gran cuello blanco, de moda a finales del siglo XVI, y los brocados del traje, están dibujados con precisión y detalle. El cuello blanco sirve para resaltar la cara y compone el foco lumínico de la tabla, mientras que el resto de la figura, el cabello, el tocado y el traje, se funden con el fondo, casi negro.